Bueno, yo creo que ahora nosotros, las pequeñas agencias como la nuestra, y quiero aprovechar para decir esto, las pequeñas agencias como la nuestra, que son muchas, aspiramos a que el gobierno, cuando vaya a hacer su distribución de presupuestos, porque ciertamente no todas las instituciones públicas tienen que hacer policías, hay algunas de ellas que tienen que hacerlo, salud pública tiene que desarrollar sus campañas permanentes para orientar, para educar a la población y prevenirle sobre enfermedades que son endémicas, el dengue, la, la, eh, ¿cómo se llama? La chikungunya. La chikungunya, la del contagio por asunto de la orina del ratón, ¿cómo se llama? Este, la, bueno. La ectopirosis. Ectopirosis. ¿Así que se llama? La ectopirosis. La ectopirosis. Bueno, esas cosas que son ya endémicas en nuestro país, ameritan de campañas permanentes. Yo miré un poquito más amplio. Yo creo que nuestro país requiere que el Estado también aporte un poco más el conocimiento de las leyes, porque muchas veces nosotros como ciudadanos cometemos imprudencias innecesarias, y es simplemente porque no sabemos el alcance de las leyes en nuestro país. Bien, a eso iba. Yo voy en la pista y noto que hay un camión grande que va en el carril de la izquierda, y me pregunto, ese señor no sabe que el carril de la izquierda es para rebasar, y él debe ir en la derecha. Entonces yo digo, oh, pero a él nunca nadie se lo ha dicho. Nunca a nadie, a él nunca le han dicho que eso no es así. Y el hecho de la lona, que ya todos deberíamos con las redes seguir motivándonos a buscar la sanción. Entonces, finalmente, lo que yo aspiro es que el gobierno, cuando vaya a desarrollar campañas, que tome en cuenta las agencias pequeñas, las medianas, las MIPIMES de la publicidad. Primero, porque está contemplado en la ley de contrataciones públicas, el 20% de la inversión oficial debe repartirse entre pequeñas agencias de publicidad. Eso está contemplado. Vamos a cumplir la ley. ¿Quién en MIPIMES desarrolla en publicidad? Bueno, el Banco de Reserva, porque tiene necesidad de publicitarse. Y habrá... Y hay diversidad de productos. Y habrá otras. Lotería Nacional no tiene por qué promover el juego, pero sí puede desarrollar campañas para apoyar, digamos, el uso de la frase de cortesía en la población, para enseñar a la gente cómo cruzar una calle, para enseñar a la gente cómo debe alimentarse. Nosotros no sabemos alimentarnos. Y posiblemente nos enfermamos más porque nos alimentamos mal. Entonces, todas esas son tareas del Estado. Y la publicidad es un recurso maravilloso para informarlo, para insertarlo en la mente de la gente. Y que, de alguna manera, cambiemos el modelo de conducta del dominicano. Bueno, ahí hacemos que la publicidad es un aporte realmente para el conocimiento y para la conducta ciudadana. Entonces, que nos den la oportunidad a nosotros para que esas campañas, también nosotros tengamos opción para participar en ellas. Que no solamente sean las grandes agencias. Bueno, los grandes presupuestos se los dan a las grandes agencias, porque quizás tienen una estructura más adecuada. Pero esos grandes presupuestos, el mente que los reparten entre las pequeñas. Y también buscar la manera de que todas participen, haciendo los famosos concursos, de que, bueno, este me ganó la creatividad. En base a esta creatividad, usted no va a desarrollar esta creatividad. Lo que sucede, Fabio, es que la base de muchos de esos concursos tienen aspectos que son limitantes para las pequeñas agencias. Por ejemplo, te ponen, debe haber manejado cinco instituciones públicas. ¿Ya es una limitación? Tiene que tener un capital de tantos millones. ¿Es una limitación para las pequeñas? Entonces, lógicamente, yo no quiero competir con las grandes. Yo lo que quiero es que el Estado, a la hora de repartir su presupuesto de publicidad, tome en cuenta las pequeñas. Y lo que establece la ley de contrataciones públicas, de que el 80 puede hacer con ellos lo que quieran, pero el 20 tiene que repartirlo entre las pequeñas, porque la ley lo consigna de esa manera. Esos son los cambios que queremos. Por eso propundo. Bueno, gracias, de verdad. Un placer. Por esta oportunidad, nosotros vinimos a un espacio de trabajo. Pues nosotros, en este momento, podemos decir que con todo y el distanciamiento, una vez más, vamos. Gracias. Gracias. Gracias.